José Luis es el creador de estos hermosos camiones, que son una réplica exacta de los que hacen sus pedidos. Este emprendimiento empieza el 2019 a impulso de quien en ese entonces era su jefe. José era músico en ese entonces y le robaron todos sus instrumentos, por lo cual incluso casi pierde su matrimonio. De esta manera él empezó a trabajar de albañil y después de ser un camión inspirado para su hijo con el material que tenía a falta de dinero, el cual observó su jefe, lo cual le impulsó para poder poner en plan su talento y empezar con este hermoso emprendimiento. Su primera herramienta, un clavo que consiguió de la calle y un pedazo de madera. Actualmente este taller ya cuenta ya con maquinaria, prácticamente a principio era esto nuestra herramienta, era todo a pulso. Entonces hemos tenido que pasar muchas cosas después ya con mi esposa, entonces hemos tenido que privarnos de algunas cosas. Después de ello, su primer pedido por parte de su jefe y luego de tener una necesidad económica, él inicia ofreciendo su segundo camión a los vendedores de repuestos, quienes se volvieron los más fieles de sus clientes. Y es ahí donde inicia este camino de emprender. Su inspiración eran los camiones parqueados en el camino a Oruro y tratando siempre de mejorar su mano de obra. Después de haber trabajado en diferentes cosas, utiliza su creatividad para no solo crear el modelo, sino que también implementa luces a base de baterías de celulares antiguos y cables que generalmente son desechados. Su primer material era la avenesta y luego empieza a perfeccionarlos. Todo lo que he aprendido a trabajar en mi vida lo he metido aquí, o sea, todo. Porque, por ejemplo, si he trabajado de abanil, entran las medidas, las escuadras, hasta el nivel se usa, porque no solamente se ensambla así nomás, porque hay veces que tiene que estar recto, recto así, porque si tú no lo haces al nivel, entonces el camión medio chuequito sale. Entonces, usábamos también aplicaciones para eso, el nivel, la medida, la escuadra. Y, como le iba diciendo, también en lo técnico se podría decir, ¿por qué artes tecnológicas? Porque a futuro tengo una visión más grande, o sea, pero que tiene que ver mucho con esto de las artesanías. Por ejemplo, esto lleva batería, lleva batería y lleva cables reciclados. Entonces, eso hace que también cuide también el medio ambiente. Ya ahora tienen un taller totalmente equipado donde realizan estas majestuosidades. José agradece a la vida, a Dios y todo lo que le pasó, pues le permitió tener su taller, o a su hijo, como él lo llama, donde hace estas lindas creaciones. Definitivamente un orgullo para la ciudad del Alto.